Ok, ¿el resto va? Si va Ok, ¿y un kilómetro en carretera? Un kilómetro Ah, pero las condiciones hay que establecerla después Estamos dejando constancia aquí que la apuesta va a ser el transcurso de esta semana Zapatos deportivos, implementos de seguridad a la braga Y la apuesta es una calle solera verde Para todos los asistentes de la venta Los asistentes de la venta Ok, paga el que llegue el menor tiempo posible Por supuesto que camine más rápido Tenemos un reto de una caminata rápida En este momento la vamos a desarrollar un kilómetro Que viene de San Joaquín Por favor, darnos los instrumentos de medición Para que sea bien válida, porque tiene que ser así Esos son los instrumentos de medición El hombre al final se bajó la guardia Entonces, vámonos Te empujas el que fue corriendo Tienes que ser No, tienes que ser No me he ST Awesome Porque es de distancia Eso es de distancia Software No te corras Ah ya, no te corras No compañero, no te corras No compañero Esto es un paso muy encalegado Esto es un paso campeón Esto es un paso muchacho Espíritu en plus No quiero violaderas, no quiero nada Esto es lo que vas corriendo ahí Es una marcha, marcha Usted nunca ha aprendido lo que es la marcha Un grado en este ritmo Por favor, trágame un hombre para competir Trágame un men No muchachos, por favor Usted que opina de la partida No, 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 no arranque como en realidad Tenía que arrancar O sea, yo no acepté la prueba Mire, y usted acepta ese handicap de esos zapatos? No, no, ahí hubo, ahí hubo usted Claro, aceptó el reto porque tenía zapatos Mire, descalzo Le doy 200 metros Vale, a ver que no corte ¿Qué? ¡Ya! Herman, no loools No bajamos Nuestra Nuestra No hay cualquier cosa Excelente Vamos a ir Te vayas Mira... En elérico Les dejes está bien ese soy yo, ese soy yo lo he dicho a usted para que se motivara y ahí le di el güey Alex de Guémato Es un campeón de los cortos, lo reconozco pero no tiene larga